Fueron denunciados malos tratos y abusos en un llamado bautizo de infantes de la Marina. La práctica de iniciación dada a conocer a través de un video subido a la red ha generado fuertes cuestionamientos. Lo que usted ve, un supuesto bautizo de infantes de Marina de la Armada de Chile. El turno de este aspirante a quien obligan a beber un líquido de no muy buen aspecto, quizás que lo que no soporta. Y así del mismo balde le hacen beber nuevamente el líquido, misma prueba que realizaron a otros aspirantes que permanecen en el agua. Justamente en el mar termina el llamado bautizo de estos futuros infantes de Marina. Imágenes subidas a YouTube y que en solo unas horas se propagaron por la red, maltrato o entrenamiento, su título, video que generó serios cuestionamientos. No es la forma en que se trabaja en los institutos armados hoy día. Por lo tanto, si eso fuera así, se tendrán que tomar las medidas pertinentes, pero no es el camino de educar y entrenar a las fuerzas armadas. Habló el ministro de Defensa, no así la Armada, que a través de este comunicado informó que las imágenes corresponderían a una actividad realizada el año pasado en Puerto Aldea, Cuarta Región. Y que no se ajustan a las políticas y doctrinas de relacionamiento del personal y dotación de la Armada de Chile. Prácticas similares a las denunciadas hace un año por este cadete que a través de estas otras imágenes acusaba supuesto abuso de poder. Yo entiendo que en la Armada siempre hay un montón de ceremonias y vivo más de alguna, pero yo creo que en esta ocasión se les pasó la mano con algunas personas. 32 años como infante de Marina, el conocido instructor Reinaldo González cree que no hay abuso alguno. Los que fuimos instruidos con el rigor, eso se llama templar el espíritu. Yo no veo cuál es el abuso que tienen, digamos, ¿por qué? Porque son muchachos que se están preparando para la guerra, para tener situaciones especiales. Es solo un bautizo, dice, peor lo que hacen los universitarios con los mechones. Ahí hay una humillación al alumno. Le tiran vinagre, le tiran cosas, lo mandan a pedir moneda. ¿Y qué me dicen de eso? ¿Es un abuso? Eso es un abuso, no es un entrenamiento. Sea maltrato o entrenamiento. Como titula este video, la imagen que ha generado polémica.